instalaste ios 18 en tu iphone estas son las primeras 10 funciones y cambios que tienes que hacer para que le saques el máximo a esta actualización así que comencemos comencemos hablando del cambio más importante y es en la pantalla de inicio ya que ahora finalmente vas a poder colocar iconos donde quieras en la pantalla de inicio aquí puedo colocarlo acá abajo puedo colocarlo entonces aquí en esta parte inferior así que ahora no tienes esta limitación de tener que seguir la cuadrícula que ha existido ya desde muchos años otro cambio en la pantalla de inicio es que vas a poder cambiar el color de estos iconos vamos a que a la parte de editar le damos a personalizar y ahora aquí en la parte inferior tenemos la parte de teñido y en esta parte vas a poder seleccionar por ejemplo el color aquí nos permite movernos entre los diferentes colores también podemos cambiar la intensidad de este color para que puedas entonces personalizar cómo se ven los iconos de tu pantalla de inicio cabe la pena mencionar que estos colores también afectarán cómo se ven los widgets aquí puedes ver el de clima vamos a cambiarle un poco más el color para que puedas ver cuán intenso se puede ver si por ejemplo queremos un poquito más como verde vamos a colocarlo aquí como azul etcétera así que los elementos del widget también estarán cambiando para que reflejen este teñido que estás aplicando a la pantalla de inicio cabe la pena mencionar que el teñido que le apliques a los iconos dependerá del enfoque así que puedes tener diferentes colores dependiendo del fondo de tu pantalla aquí tengo mi enfoque regular pero si lo cambio a este de prueba que tengo otro fondo de pantalla pues entonces estará asociado a este color un poquito más rojo y negro para que tu teléfono pueda cambiar también dependiendo del fondo de pantalla y del enfoque que estés utilizando aunque para poder utilizar el teñido los colores tienes que tener estos iconos un poco más oscuros no tienes que tener el fondo de pantalla oscuro vamos aquí a la parte de personalizar y puedes tocar este sueldo que se ve aquí y ahora se estará viendo un poco más claro el fondo de pantalla así que no tienes que utilizar el teléfono tan oscuro si quieres tener estos colores en los iconos otro cambio que también vas a poder hacer en esta pantalla de inicio sería cambiar el tamaño de estos iconos durante años hemos tenido estos iconos un poquito pequeños con el texto abajo pero si ya conoces el icono que estás utilizando pues hay que apretar el botón de grande y los iconos que se están haciendo obviamente un poco más grandes para que puedas tocarlos más fácil o que simplemente tengas un cambio de cómo se ve la interfaz de tu pantalla de inicio sin que se vea la etiqueta de esa aplicación un detalle bien importante que muchas personas agradecerán es que ahora en la pantalla de inicio vas a poder escoger varias cosas como por ejemplo poder bloquear la aplicación para que solamente se pueda abrir si te escanea el face id así que aquí tengo whatsapp voy a aplicar aquí la parte de face id y puedo seleccionar dos opciones que solamente se utilice face id para entrar como también ocultar esta aplicación y que no aparezca en mi pantalla de inicio vamos a simplemente a abrir la parte de face id y estaré escaneando mi cara y para poder entrar a whatsapp tiene que escalar mi cara para poder entrar a esta aplicación así que tienes una medida de seguridad adicional para entrar a las aplicaciones ahora bien puedes llevar esto a otro nivel como te mencioné anteriormente puedes dejar el dedo apretado sobre la aplicación y le das a solicitar el face id y ocultar y requerir face id y ahora escaneará mi cara y me estará apareciendo esta ventana diciendo que estará oculta esta aplicación que no aparecerá en notificaciones ni llamadas ni nada por el estilo de aquí ocultar y como puedes ver desapareció de mi pantalla de inicio pero ahora está presente en esta librería de aplicaciones cuando bajo prácticamente hasta el final ahora tienes una carpeta de aplicaciones ocultas que obviamente para poder entrar necesita face id y ahora estarás viendo cuáles son las aplicaciones que tienes ocultas en tu teléfono otra área que recibió grandes mejoras es el centro de control ya que ahora puedes ver que hay diferentes diseños en cómo se ven los iconos etcétera y en la posición de ellos pero ahora podemos tener un sin número de control más ya que primero que todo tenemos múltiples páginas como puedes ver aquí puedo moverme a la parte de música o de reproducción de vídeo o audio y podría que la parte de conexión pero no te preocupes puedes editar todas estas páginas ahora tienes un sin número más de opciones tenemos este botón de más aquí vamos a tocarlo y ahora tienes un sin número de opciones como te mencioné pues incluso hasta borrar opciones para que no te molesten aquí y puedes hasta borrar esta parte de la música algo que anteriormente era estático pues ahora puedes manipular esto puedo si por ejemplo quiero el audio primero que el brillo o quiero el brillo acá abajo en fin vas a poder cambiar y cómo mover estos elementos mucho más fácil puedes también hacer los más pequeños o más grandes para que te ocupen un poco más de espacio y tengas pues otra forma de cómo organizar tu pantalla de esta parte del centro de control ahora bien digamos que por ejemplo no quieres tener esta parte de la música así bastante grande pues simplemente puedes darle aquí al botón de menos y borrarlo y ya estás removiendo esta página que se creó automáticamente cuando instales ios 18 y si quieres crear una nueva página pues puedes aquí a empezar a añadir diferentes controles como puedes ver ahora hay una galería mucho más detallada de todos los controles que están disponibles en tu dispositivo y a medida que salga ios 18 con más aplicaciones pues más aplicaciones van a poder colocar controles aquí aquí tengo una de una aplicación que ya se actualizó pero muy prontamente estaremos viendo más aplicaciones que estarán colocando sus controles directamente aquí ahora bien hay varias cosas nuevas que puedes hacer aquí en este centro de control vamos aquí apretar el botón de más vamos a buscar un control y ahora puedes buscar la parte de atajos y vas a poder añadir un atajo directamente aquí en este nuevo centro de control y aquí puedes buscar entre los diferentes atajos que tú tengas en tu dispositivo vamos a simplemente la parte de shazam esto simplemente es un ejemplo y puedes colocar este atajo directamente aquí en el centro de control para que puedas tener más control de cómo funciona tu dispositivo incluso a por también ahora añadió un botoncito directamente al bluetooth para que puedas conectarlo y tenerlo ese botón ahí rápidamente para que puedas apagar o encender esta conexión sin tener que ir al tradicional aquí a esta área de dejar el dedo apretado ir a parte aquí de bluetooth simplemente puedes tocar aquí este botoncito para apagarlo o encenderlo ahora bien digamos que por ejemplo si quieres tener la parte de música aquí bastante grande pues vamos a añadir este widget o esta área de música pues para poder crear una página directamente a esta parte de música simplemente te arrastra y te siguen moviendo hasta que se convierte prácticamente en una página y un detalle bien importante es que para poder ir rápidamente a esa parte de música o a otra página que hayas creado puedes deslizar desde el centro de control y seguir deslizando te para poder moverte entre las diferentes páginas usualmente muchas personas quizás tienen la parte en esta tercera página la parte de por ejemplo las cosas de la casa inteligente vamos a crear aquí una página completamente esto simplemente es un ejemplo pues te puedes mover aquí entre las diferentes páginas o en esta parte aquí puede tocar los diferentes iconos para mover moverte entre estas páginas vayamos ahora la pantalla de bloqueo porque recibió grandes mejoras y es que ahora finalmente cuando vayas a editar estas pantallas de bloqueo cuando vaya se queda parte principal vas a poder borrar los atajos aquí de rápido acceso para que puedas colocar exactamente lo que tú quieras vamos aquí a buscar cualquier cosa que yo quiero la calculadora pero si te fijaste es el interfaz es prácticamente la misma interfaz que tiene el centro de control así que de igual forma como puedes tener todos esos controles del centro de control aquí también vas a poder encontrarlos para que los puedas colocar como un atajo en la pantalla de bloqueo así que si quieres activar rápidamente el botón de avión digamos por ejemplo quieres hacer eso pues ahora vas a poder hacerlo directamente desde la pantalla de bloqueo un truco bien importante es que estos atajos de la pantalla de bloqueo también lo puedes asociar a diferentes enfoques para que dependiendo del enfoque pues tengan diferentes atajos aquí tengo mi interfaz principal pero si digamos que por ejemplo cambio a otro enfoque esto es una prueba una vez más pues aquí tengo otros diferentes atajos vamos a dejar el dedo apretado desde aquí a personalizar y digamos que en este enfoque si quiero tener la linterna aquí pero no me interesa tener la cámara quiero tener por ejemplo el modo oscuro una vez más esto es un ejemplo desde aquí listo y como puedes ver ahora en esta pantalla de bloqueo tenemos estos atajos y si apagó este enfoque pues tengo ahora diferentes atajos dependiendo del enfoque y la pantalla de bloqueo que estés que esté utilizando ios 18 también trajo un rediseño prácticamente completo a la aplicación de fotos y vayamos a verlo ahora cuando abra la aplicación de fotos tendrás un diseño como que está dividido por la mitad más o menos donde arriba tienen las fotos recientes que hayas tomado y entonces en la parte inferior tiene diferentes categorías y diferentes opciones para poder ver las diferentes fotos que tengas en tu dispositivo aquí puedes ver como el teléfono te divide días recientes para que puedas ver qué ha pasado recientemente con tu teléfono en cuestión de las fotos que has tomado y entonces en la parte inferior vamos a encontrando la parte de personas o mascotas que hayas etiquetado en la aplicación de fotos y puedes entonces seguir moviéndote para tener acceso a colecciones específicas como por ejemplo guardadas recientemente mapas vídeos capturas de pantalla aquí vas a seguir bajando y vas a poder ver los diferentes recuerdos que el teléfono automáticamente va creando también tiene una parte dedicada solamente a viajes para que puedas ver los diferentes viajes que hayas hecho y entonces la parte de fotos destacadas que esto es prácticamente lo mismo que hemos visto anteriormente y entonces en la parte final prácticamente tenemos entonces las diferentes tipos de contenido para que puedas ir rápidamente a esas áreas importantes para ti o de fotos que quieres encontrar otros elementos que estaremos viendo en breve entonces los diferentes álbumes que hayas creado y en la parte inferior algo bien interesante es que tiene sugerencias de fondo de pantalla que puedes utilizar basado en tus imágenes lo más importante de esta aplicación de fotos es que aunque viene con todas estas opciones puedes apretar aquí el botón de personalizar y reordenar para que puedas mostrar exactamente lo que para ti es importante digamos que para ti la parte de recuerdos no es importante o las fotos destacadas o los álbumes en fin si esas cosas no son importantes para ti pues puedes apagarlas para que no te aparezcan o si para ti son más importantes pues puedes moverlas digamos que por ejemplo los viajes para mí son más importantes que las personas y mascotas pues puedo mover todos estos elementos para poder mostrar exactamente lo que yo quiera y ahora como puedes ver los viajes aparecen más arriba de lo que aparecía de forma predeterminada para que tengas más opciones de cómo se ve esta aplicación de fotos ahora bien en la parte de otros elementos o de categorías aquí tienes varias opciones para poder encontrar exactamente esa foto que estás buscando por ejemplo las fotos ocultas ilustraciones fotos duplicadas guardadas recientemente fotos que has importado vas a poder ver el mapa búsquedas recientes aquí tienen un sinnúmero de opciones para poder encontrar esa foto o ese vídeo que estás buscando quizás para limpiar tu galería o para encontrar esa foto que te recordaste pero realmente no sabes dónde está pues puedes ir un poco filtrando si dice una panorámica una cámara lenta una captura en fin vas a poder tener más categorías para encontrar eso que estás buscando ahora bien si estás viendo tu galería de fotos y te están moviendo aquí y no quieres ver esas capturas de pantalla solamente quieres ver las fotos importantes puedes tocar este botoncito aquí de las flechas y en la parte de opciones de visualización ahora puedes apagar esta parte de capturas para que solamente veas las fotos que realmente tomaste aunque también puedes hacerlo de la forma opuesta en la parte de filtros puedes solamente filtrar para que se vean las capturas solamente se vean los vídeos las fotos en fin vas a poder tener más opciones de cómo puedes ver tus imágenes en tu iphone y por último un cambio que muchas personas agradecerán es que el álbum de fotos ocultas ahora la puedes ocultar para que nadie vea de que tienes un álbum con fotos escondidas tocas aquí el botón de tu perfil y en la parte aquí de algún oculto pues entonces puedes apagarlo para que ahora cuando vayas aquí a la parte de las categorías pues no se vea de que tienes un álbum de fotos ocultas para que tengas un poco más de privacidad a la hora de utilizar esta aplicación otra gran mejoría en la aplicación de mensajes de texto es que ahora finalmente tiene la tecnología de mensajes rss para que cuando envíes mensajes con personas que tengan android puedas tener algunos beneficios como por ejemplo los recibos de que ese mensaje fue entregado como también recibos de que ese mensaje fue leído eso será excelente para que tengas una experiencia casi casi como de imessage pero cuando estés enviando mensajes de texto regulares incluso también esa persona va a poder ver cuando estás escribiendo para que puedas ver en efecto si está escribiendo un mensaje y tengas un poco más de paz mental cuando te esté escribiendo ahora bien si por alguna razón esta función de mensajes de texto rss no te aparece vamos aquí a la parte de aplicaciones y vamos a la sección obviamente de mensajería para que pueda ir exactamente y activar esa función vamos a bajar un poquito más para que puedas activar aquí los mensajes rss y una vez active esta función pues vas a poder tener este beneficio si es que no está activado de forma predeterminada ios 18 también trae un nuevo modo de videojuegos no un enfoque como hemos visto anteriormente sin un modo dedicado a juegos vamos aquí abrir por ejemplo uno para que puedas ver qué pasa cuando activas este modo de juego aquí puedes ver que me sale aquí activado cuando abrí este juego y este modo de juego del iphone ahora con ios 18 es mucho más poderoso ya que va a poder enfocar todo el sistema de procesamiento para que funcione directamente al juego como también optimizar la parte del bluetooth para que si por ejemplo conectas un control a tu dispositivo pues la conexión sea mucho mejor como también la latencia entre los audífonos que conoces conectes de forma inalámbrica para que tengas una excelente experiencia a la hora de jugar este modo de juego también se supone que funcione con emuladores pero como todavía estoy grabando este vídeo antes de que salga ios 18 al mercado pues hay que esperar que se actualicen las aplicaciones pero tanto juegos como emuladores van a poder disfrutar de este modo de juego que es mucho mejor ahora bien en cuestión de opciones realmente no hay muchas una vez abras el juego y te aparezca la ventanita del modo de juego lo único que puedes hacer realmente es tocarla para poder apagar ese modo de juego y que no se esté optimizando el desempeño del teléfono para que todos los recursos vean directamente el juego así que es lo único que realmente puedes hacer a la hora de utilizar este modo de juego y por último si regresamos a la aplicación regular de calculadora cuando tocamos el botoncito aquí inferior vamos aquí a tener la opción de convertir y el teléfono tiene un sinnúmero de opciones realmente no voy a detenerme en todas las alternativas que hay puedes convertir múltiples cosas como divisas área ángulo datos energía fuerza combustible realmente tienes un sinnúmero de opciones aquí en la parte de convertir cosas a mí la parte pues más importante sería la quizá la parte de velocidad si vas a otro país yo por ejemplo utilizo millas por hora pues quiero saber cuánto sería en kilómetros por hora vamos aquí a ponerlo pues en millas por hora y si por ejemplo pues veo que el letrero nos dice 120 kilómetros por hora pues quiero saber cuánto realmente es eso pues el teléfono ahora con esta aplicación de calculadora te permitirá hacer todo esto como también la parte de divisas de cambiar las monedas eso realmente es muy bueno y lo puedes hacer en esta aplicación cuando descargues ios 18 por primera vez vas a poder ver que ahora hay una nueva aplicación llamada contraseñas y como su nombre lo dice pues esta aplicación está enfocada solamente la parte de contraseñas para poder tener múltiples opciones y poder tener un solo lugar donde encontrarlas vamos aquí activar obviamente el auto relleno muy importante para saber esta información y que funcione en las diferentes aplicaciones que tenemos y aquí cuando abres por primera vez tienes diferentes opciones como todas las contraseñas que tengas guardadas en tu dispositivo como también las redes wifi las llaves de acceso para que puedas controlar aquí los códigos que recibes para poder entrar a esas páginas vas a poder encontrarlo todo aquí pero lo más importante que quiero mostrar que sería la parte del wifi cuando entras aquí aquí tengo la parte de mi conexión de wifi en mi casa pero lo más interesante de todo esto es que puedo mostrar un código qr en vez de estar compartiendo la contraseña con las personas simplemente tocó aquí y estará creando un código qr que puedo compartir con las personas para que simplemente lo escaneé y se conecten a mi red wifi sin embargo veamos ahora la parte de las contraseñas y si por ejemplo vamos a esta que simplemente un ejemplo me vas a poder ver toda la información de esa contraseña como obviamente la contraseña el correo también en qué sitio web se está utilizando para que puedas ver esa página web donde se utilizó esa contraseña aquí puedes ver la contraseña puede ver los sitios web puedo ver que lo utilice en live.com y en aol.com y esa es la parte más importante de esta aplicación de contraseñas que te permite utilizar una contraseña y un correo electrónico en otra página web sin tener que pasar prácticamente nada de trabajo digamos que por ejemplo quiero utilizar ese correo electrónico y la contraseña en una página y el teléfono automáticamente no me lo está sugeriendo puedo tocar aquí la parte de contraseñas y buscar todas las que tengo aquí vamos a buscar esta que simplemente un ejemplo y aquí nos pregunta algo bien importante nos dice usar contraseña una vez o utilizar y agregar sitio web y esa es la parte más importante si seleccionó esto estará añadiendo esta página web a la contraseña para que una vez entre aquí pues me aparezca como una sugerencia de aquí siguiente y me estará mostrando pues obviamente queda falta de contraseña esto es una página diferente pero esa para mí es la función más importante esta nueva aplicación de contraseñas pero una función bien importante que durante los pasados meses en las versiones beta se había hablado y sería el nuevo modo tanos aquí por ejemplo estoy una página que quiero leer este artículo y puedes ver todos los elementos que son bastante molestosos y que interrumpen el proceso de lectura pues ahora cuando esté aquí en esta página web puedo tocar el botón el botoncito aquí y apretar la parte de ocultar distracciones y ahora puedo seleccionar estos elementos de aquí ocultar selecciona aquí este otro le di ocultar para poder borrar ese elemento y como puedes ver ahora puedo leer mucho mejor no tengo tantas interrupciones también puedes utilizarlo para los anuncios pero no se quedará hoy constantemente borrado porque esto no es técnicamente un bloqueador de anuncios es simplemente para poder borrar esos elementos estáticos así que si es algo que está constantemente cambiando no se estará borrando aquí se quedó bastante borrado pero tengas en consideración a la hora de utilizar esta parte de bloquear distracciones es solamente para elementos estáticos que te ayudarán a tener una mejor experiencia a la hora de leer y con eso te he contado varias de las funciones de ios 18 ya en este canal hice un vídeo con sobre 140 nuevas funciones y te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo ahora que hemos llegado al final déjame saber cuál de todas estas es tu favorita y cuál ya estás probando para sacarle el máximo a tu iphone déjamelo saber acá abajo y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es en el rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego